Hoy hacemos un taller con todos los organizadores de eventos de la ciudad. Ustedes saben que el municipio cuenta con un registro de organizadores de eventos y que el turismo de reuniones es la primera de las líneas estratégicas de desarrollo del turismo en la ciudad de Santa Fe, que definimos en un trabajo con distintas instituciones, entidades de la ciudad y distintos organismos en el marco del plan estratégico de turismo. Entonces la actividad que hacemos hoy es reunir a los organizadores de eventos. Esta actividad la hacemos de manera regular, un poco para revisar algunas cuestiones e incentivarlos a que se generen más eventos. Lo que hemos avanzado estos años es que contamos ahora con un calendario anual, todos los eventos se registran en el municipio, eso nos permite ordenar el calendario de actividades, de manera que haya siempre actividades en la ciudad y que se vincule la realización de los eventos con la posibilidad de ser atractores de turismo regional o incluso nacional. Entonces vamos a analizar el calendario, vamos a ver en qué momentos del año necesitamos generar más eventos y al mismo tiempo cómo incentivamos, impulsamos a que haya más emprendimientos vinculados al turismo de reuniones. Nosotros detectamos, y eso lo hablamos siempre con José, muchos organizadores de eventos, mucha gente que presta servicios o que tiene ideas vinculadas al turismo que no lo están desarrollando o no está formalizado, o a lo mejor le falta un apoyo en la organización del plan de negocios o en marketing, en alguna de las líneas de trabajo que ya tenemos. Entonces decidimos incorporar dentro del concurso Santa Fe Emprende un grupo específicamente orientado a turismo y gastronomía, así que todos los que tengan ideas, sugerencias, propuestas, proyectos, la idea es que lo puedan presentar en este concurso, porque es una manera que vayamos incentivando que crezca el sector turístico. Santa Fe en los últimos años se ha dado un trabajo muy fuerte y logramos que se constituya como destino turístico, pero sabemos que tiene mucha capacidad de crecimiento, porque la ciudad tiene muchas posibilidades, es un sector que además genera mucho empleo y por eso es importante que trabajemos juntos entre los emprendedores del sector privado y el sector público.